Música Que tal amigos, bienvenidos, como no, un vídeo más de Minecraft Bueno gente, hoy estamos sacando escamas de tortuga para todo el grupo, vale? Somos 5 en el servidor, de momento, la cosa sigue creciendo poco a poco, vale? Y bueno, lo que hemos hecho ha sido, hemos encontrado tortugas, vale? Un par de ellas, las hemos traído con las algas marinas Y las hemos construido un cubículo, vale? Y las estamos aquí un poco, pues, alimentando Y ahora mismo, pues, es un proceso bastante lento Que estoy haciendo aquí, escondido Me he hecho una jaula de metal, o sea, de cristal, perdón, para ver todo, vale? Y luego, pues, aquí tenemos, bueno, aquí como podéis ver Todas esas tortugas que veis por aquí son ya crías Que hemos hecho ya una primera cría de tortuga O sea, todo lo que veis aquí han nacido Estas son crías que hemos ido nosotros sacando de aquí Porque había un momento que es que no podíamos ni caminar por aquí Entonces, con que ha habido gente que ha estado jugando en el servidor Sin prestarle atención a esto Han nacido, hemos perdido las escamas Y ahora me toca a mí, el papá David Papá Yakuza Le toca estar aquí con sus crías Hasta que quieran nacer Así que nada, va a ser un vídeo tedioso Que, bueno, lógicamente no lo vais a ver vosotros Porque lo cortaré Así que nada, vamos a esperar Creo que hay que esperar tres días y tres noches Para que crezcan Yo me he encerrado con ellas Un poco para Para estar aquí más tranquilo Y no Que no me maten Y bueno, pues nada Hemos repoblado el océano Hemos repoblado el océano Y nada La idea es La idea ahora ya es Sacar cinco cascos De tortuga Yo ya tengo el mío, por cierto Lo tengo ya aquí puesto, ¿vale? Y lo vamos a encantar Con irrompibilidad Y respiración Tres También hay que ponerle reparación Si no recuerdo mal Creo que también hay que ponerle, ¿vale? Pero bueno Esto ya será otra parte Así que nada Vamos al lío Y voy a pasar esto rápido Para que no os aburráis ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, gente Creo que esto ha dado su fruto Ya tenemos Tres miembros más en la familia Vamos a comer a esta Para que crezca Para que crezca rapidito Y ya tenemos Dos caparazones Nos quedan Tres más Así que Continúa Mirad Ahí está Genial Continuamos Continuamos Para bingo Vale Esto que voy a hacer No tengo que hacerlo Pero es que Si no Se me vayan otra vez Esto de Tortugas Bueno, las voy a dejar vivas Vale, no voy a dar De comer más A las tortugas Me voy a seguir quedando Aquí otro ratito más Y vamos a esperar A que crezcan O sea, que nazcan Dos más Que casi ya tenemos Estos huevos de aquí Yo creo que ya están casi Prácticamente Bueno, todo esto Llevo 35 minutos De grabación Que vosotros no vais a verlos Lógicamente Me parece una burrada Lo que tengas que esperar Para coger los caparazones Estos Pero bueno Es por una buena causa Y es por un buen vídeo Bueno, chicos Una vez que Que terminemos Con lo que estamos haciendo Ya sabéis Que habrá que tunearlo Y lo probaremos Debajo del agua A ver que tal va Vale Le pondré Irrompibilidad Y respiración Y poco más Porque este solo Lo voy a usar Para ir a A buscar el tridente Vale De hecho Me estoy pensando En construir una granja De De ahogados He visto una por internet Que es bastante fácil No necesitáis Huevos En este caso No se necesitan De hecho Estoy pensando Que con un pico Con toque de seda Nos podríamos llevar Los huevos ¿Verdad? Yo creo que sí Vale Necesitamos también Metal Para La granja Que os he dicho Vale Pues nada Chicos Continuamos Esperando Micón Bueno gente Finalmente Nuestra familia Ha vuelto a aumentar Y mirar Y de nuevo Creo que va a haber Otro 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 Venga Venga Que podéis Chavales Vamos Ahí Todos Para afuera Amigos Me hago muy bien Me hago muy bien Todas Vamos a ver las de comer Para que crezcan rápido Vamos allá Venga Chicos Que ya esto Está hecho Hay que esperar Un poquillo más Bueno Todo esto Llevo 52 minutos De grabación No lo perdáis Bueno Ya las hemos dado De comer Ya me he quedado Sin comida No hay más Sí Vale Y nada Vamos a Nos la vamos a quitar De la De la De la De la De la De la mano Para que no vengan Hacia nosotros Vale Dos Cuatro Seis Siete Del tiro Han nacido Madre mía A más justo Me faltan dos Para los cinco Y tendremos Otros cinco Otras cinco Escamas Para Ya terminar Con El equipamiento De todos Vale Antes Siempre nos ponemos Intentamos Intentamos ir a una Aquí en el servidor Vale O sea Cuando alguien Consigue algo Lo reparte Para todos Vale Por el tema De que Así Podemos ir todos A la par Vale O sea No digamos No es una comuna Que digan No es que Vale Ya no tengo más Voy a quedarme aquí Otro ratito más Vamos a esperar A que la familia Crezca Creo que por cada día Que pasa Tiene como un crecimiento Vale Y luego a la noche Es cuando realmente Rompen los huevos Entonces tenemos Tres Con dos Cinco Y cinco que hay más Serán Dos cascos más Así que Con esto Podremos decir Que ya Todos los Miembros De De la gran España Tendrán Cascos De Tortuga Vale Luego ya a partir De ahí Nos tocará Hacer Mira ya tenemos Otra más Genial Vale Ya a partir De ahí Tendremos Que Empezar Vale Aquí había otra Que no había visto Es que son enanas Tío A ver Dos Cuatro Seis Siete Dos Cuatro Seis Siete Ostras Pues han nacido más Vale Ya tenemos aquí Cinco Sería un casco más Vamos a hacerlo Tendríamos otro Tendríamos otro casco más Vale Esta acaba de crecer Ahora también Creo Vale Y yo creo que ya A ver si quieren crecer No sé si salir a buscar Más hierbas Para acelerar un poco El El tema Es que esta mañana Cuando Si hubieseis visto Cuando me he despertado Y he abierto Ahí vienen aquí las tortugas No se podía caminar De la de tortugas Que había O sea Una maldita burrada Y las he tenido que tirar todas al agua Y he dejado solo una pareja Para que Empezasen A A crecer Porque es que si no Era imposible Vale A ver Yo creo que tengo O tenía Tengo Tengo Vale Tengo aquí Tengo Vamos a ir A buscar Vamos a buscar Hierbas Para acelerar un poco El El proceso Vale Recordad que solo podéis Coger Las hierbas estas Con unas Con las mismas Que coger la lana En De las ovejas Vale Nada más Te permite Con esto Aguantamos No es que sea definitivo El casco Para ir por debajo del agua Pero si que es verdad Que te da un poco Más de tiempo A la hora de De estar por debajo del agua Aún así Hay que ponerle respiración Vale Por el tema De que Vale Voy a buscar Más por aquí Voy a cogerlas Porque flotan Si lo hacéis Sin las tijeras Vais a romper Las algas Vale No os va a servir De nada Entonces lo mejor Es que lo uséis A la hora De coger Vale Y esto ya Lo que nos lleva Si os fijáis También Es mucho más rápido A la hora De cuando subes Fuera del agua Tienes la ventaja De que se carga Mucho más rápido El aire Vale Vale Bueno Pues vamos a coger Ya todo lo que hay Por encima del agua Fijaos que esto Ahora es el mundo Tortuga Porque es que Todas las que veis aquí Lo que os he dicho Al principio del vídeo Son todas las que Hemos criado nosotros Aquí solo había dos Y ahora hay La leche En vinagre O sea que ahora ya Es un mundo Tortugo esto A ver Que necesite Luego ya Coger Eh Más escamas Pues bueno Es que tenga paciencia Ven aquí Y Y Y Y se quede cuidando Como yo he hecho De los huevos Vale Entonces bueno Vamos a irnos para casa A ver que va Con nuestras amigas Vamos a darle un poquito De la vida rápida Mira bien Ya han crecido Joder Me he ido para nada Macho Vale Perfecto Perfecto Vale ¿Cuántas tenemos? Cuatro Nos falta una más Vamos a darle de comer A esta rápido Para que crezca Y a esta también Mira ya hay otra Hostias que han crecido Un montón Han nacido Un montón De ellas Vale Pues yo creo que ya Con esto Vamos a tener Un poquito De paciencia Más Vale Y luego ya Cuando O es que realmente No sé qué hacer Si dejarlas aquí dentro Sería lo suyo Dejarlas aquí dentro Vale Porque Ah mira Tenemos más salgas marinas Mira Perfecto Ya tenemos chicos Y ahí hay otra Vale Bueno pues Gente Creo que con esto Hemos terminado el vídeo Por fin Ahora ya Solo nos falta Voy a dejar igualmente Aquí Me voy a llevar las algas Estas Vale Ya tengo otro casco Que los voy a ir guardando Para cuando vaya viendo A la gente Eso es ir dando Y bueno pues Espero que os haya gustado El vídeo Esto es una mini granja Manual Totalmente De tortugas Para el tema Caparazones Y no sé Qué más os puedo explicar Chicos Vamos Voy a ir subiendo Vídeos así sueltos Porque realmente Ya sabéis Que no estoy muy puesto En minecraft Pero me gusta Me gusta ir aprendiendo Cosas nuevas Y mira Mira Acaba de nacer Otro ¿Ves? Otra más Acaba de darnos Pasarnos aquí Una vuelta más Por si hubiese algo Vale Pues ya está todo Pues nada gente Espero que os haya gustado Este vídeo Compartid Like Suscribiros Nos vemos Bye Chau Chau